¿Qué es el hombre de los hielos? El hombre de los hielos, de más de 5300 años de antigüedad y los científicos decidieron estudiarlo, específicamente, su dieta, entonces ¿qué comían? O si, así decidieron llamar a la momia, fue descubierto en los Alpes de Italia en 1991 por alemanes turistas. El estudio publicado en Current Biology es el primero que analiza exhaustivamente el contenido del estómago del hombre de los hielos para recabar información valiosa sobre los hábitos alimenticios de nuestros ancestros. Los expertos habían sido incapaces de encontrar el estómago antes. Foto, F, Museo de Arqueología del Tirol del Sur La investigación liderada por Frank Meixner, del Instituto de Investigación para el Estudio de Momias del Eurac en la localidad italiana de Bolzano reveló que el hombre de los hielos tenía una dieta muy alta en grasas. Básicamente se alimentaban con carne de animales, como el ibice, una especie de cabra, ciervo rojo y cereales como la escanda y las trazas de lecho tóxico, incluso a altas horas de la noche, cuando nos dicen que tenemos que cenar como mendigos, porque si lo hallaron en... Los 90, hasta ahora se hizo el análisis de sus banquetes, fue hasta la actualidad cuando fueron capaces de encontrar el estómago del hombre de los hielos pues el largo proceso de momificación provocó que este órgano se desplazara a la parte superior de su cuerpo. A pesar de no ser esta la expectativa de dieta, en el sentido de lo ángelcí que en realidad fue, que tuvo el hombre de los hielos, los expertos consideran que tiene sentido si se considera el ambiente alpino en donde vivió y se desarrolló. Un ambiente tan frío implica un desafío para el cuerpo humano y con las grasas de los nutrientes evitaría la pérdida total de energía y la inanición y el hombre de los hielos lo sabía de alguna manera, menciona Albert Zink, también del Eurag. La edad aproximada del hombre de los hielos al morir era de 46 años. Foto vía el universo por descubrir, tú cocinas tus filetitos pero Ochi no, él consumía su carne fresca o tal vez seca, y por esto es que sufría de algunos problemas relacionados con parásitos. Asimismo, el estudio también arrojó que la edad aproximada de Ochi era de 46 años y medía 1,60 metros, además de haber muerto violentamente pues presentaba un corte profundo en la mano y una herida de flecha, cuya punta fue hallada bajo su axila derecha. Una reconstrucción de Ochi, foto, AFP, podría interesarte, el iceberg que amenaza una aldea y podría causar un tsunami como pretende Adidas eliminar el uso del plástico para el 2024. Holanda construye las primeras casas con impresoras 3D Gioriet Valentini correctora de estilo.